Comunitarios del Caimito en el distrito municipal de Zenobí denunciaron el visible deterioro de sus calles, esto ante la mirada indiferente de las autoridades. Señalan que a esto se suman otras demandas como el agua potable y el servicio de energía eléctrica. Tenemos muchas situaciones, mayormente nos sentimos abandonados, desahuciados. ¿Qué pasa? Aquí vinieron estos días por la queja y por toda la lucha que hemos hecho. Vino el síndico y mandó un greda y guayó todos los callejones, o sea, lo empeoró, porque había unos callejones que por lo menos tenían una piedrecita arriba, vino un greda y lo que hizo fue que la tiró al contén. O sea, que ahora están peores. Después que hizo eso no ha vuelto más por aquí. Comenzó un callejóncito ahí que en el que yo vivo no hizo ni un 25% del callejón. O sea, lo dejó empezado. Como que solamente era hasta donde la gente de él, eso es lo que yo digo, porque de ahí para allá se olvidó y no lo terminó. Entonces aquí tampoco tenemos agua. El agua de aquí es Salá, una agua que usted no la puede coger para bañarse. También el alumbrado. En diciembre vinieron el alumbrado y solamente lo hicieron allá, donde pasa la gente. Porque eso es lo que yo pienso, en la avenida allá, en la sabana. Para acá usted viene y cada 20 palos de luz te encuentras una lámpara. Cada 20 palos de luz te encuentras una lámpara. O sea, como le digo, estamos desahuciados, ya no sabemos a quién vamos a recorrer. ¿Me entiendes? Porque la persona que nosotros tenemos ahí como síndico se olvidó también de esto. Es lamentable el caso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.